hola buenos días aquí estoy de nuevo voy a tratar de comprar otra unidad por línea vamos a verla ok esta unidad me gusta está por 210 dólares pienso que una de las razones porque me gusta es porque no pueden abrir la puerta hasta arriba hasta allí la pueden abrir les enseñar a los demás retratos ok este es el primer retrato de aquí domás domando pudieron abrir de uno o dos pies porque hay mucha cosa a lo mejor quizás está bien lleno si ven aquí los candados estos una dos tres veces se ha ido la subasta pero llegan y pagan antes que se venda son trataron de salvarlo tres diferentes veces este es el segundo retrato que nos dieron si ven esto esto lo de arriba de una mesa hasta lo de arriba de una mesa le ponen un cartón para taparlos en mi opinión yo pienso que una compañía que mueva personas hicieron este clase de trabajo porque normalmente las compañías que mueven a personas en rapan todo con papel y cartón son yo pienso que este a mí yo pienso que me gusta porque no puedo ver lo demás puede ser peligroso porque nunca sabes si va a haber unas cosas buenas allá atrás o malas allá atrás esos son los únicos dos retratos que nos dieron ahorita está la subasta en 210 es un apuesto de veras que este es un apuesto le voy a tirar yo pienso a los 3 300 o 350 lo máximo pienso que es mi máximo 300 o 350 porque no nunca sabe uno se puede ir bien mal o si puede se puede ir bien bueno es 10 por 10 me gusta bien mucho le voy a tratar de lo voy a tratar de comprar y ojalá sea bueno el trato de grabar los últimos minutos a ver si lo podemos comprar ok esta señora lo tenía en 240 le puse en 250 sólo a lo mejor su máximo era 240 vamos a ver a ver qué pasa ok alguien le subió a 260 eso le va a poner 300 y ellos lo ponían 300 solo le voy a poner 350 ok ahí tengo lo puse mi máximo en 350 ellos le apostaron hasta 300 eso aquí tengo lo tengo 310 y si ellos le tiran 320 automáticamente en la mía le tira 10 dólares más arriba hasta si pasan los 350 entonces si se los da a ellos ellos ya llegaron a 350 también no quería pagar más de 350 ojalá no me lo suban más vamos a ver qué pasa ok me lo subieron a 360 sólo le voy a poner 400 es demasiado por esto pero vamos a ver a ver si lo podemos ganar que están 460 ya van a los 9 segundos ojalá que no me lo suban al último 3 2 a 1 a me lo subieron otra vez me si ven que subieron que subió el tiempo otra vez estaban 460 sólo subió a 70 y empezó empieza de nuevo el tiempo si va en dos segundos o un segundo si le tiran otra vez pum sube otra vez otro minuto sube otra vez está interesante esta subasta como que ya me está poniendo nervioso ok ahí vamos en 30 9 8 7 3 3 2 1 0 480 dólares 480 dólares completa con ojos cerrados no se puede ver ahí adentro lo que hay pero va a estar divertido llegar y abrir y que va a estar ahí adentro y abriendo la puerta voy a decir ah o voy a decir no o me gusta o no me gusta va a estar divertido va a ser divertido sortear eso llegar y ni sé ni tengo la menor idea de lo que va a estar ahí adentro pero está interesante lo ganamos no sé si si le quiero hacer así o así porque no quería pagar más de 300 a 350 yo pienso unos 350 estuviera bien 480 es demasiado más el 10 por ciento pienso que es 10 o 15 por ciento arriba de eso son más son como 550 con el gas y todo yo pienso que tengo invertidos unos 500 550 dólares pero va a estar divertido es es un apuesto puede cuando abra la puerta voy a decir wow o voy a decir ah porque lo compré o voy a decir que bueno que lo compré vamos a ver juntos yo pienso que está bien divertido esto nos vemos ahorita en la facilidad y a ver si vamos a estar felices o para abajo pero está divertido nos vemos ahorita aquí estoy ya llegué cuando llega se mete a la oficina y hace su pago y agarra su unidad hola aquí estoy la bodega una misteria completamente misteria si ven esto aquí ya está hasta se está saliendo esta es la caja que estaba en el retrato híjole no sé están nerviosos yo si estoy un poquito no estoy nervioso pero estoy como ansioso no sé no sé cómo es cómo decirle puede estar lleno de pura basura y qué horror si fuera pero si pasa eso le agarro la troca la troca y vamos si pasa eso pero también puede ser bien bueno es una misteria ojalá que estén nerviosos conmigo porque nomás la vieron como hasta aquí no la he tratado de abrir yo es la primera vez ahorita vamos a ver a ver qué pasa hay que ver vengan 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 si ven este sticker ok este sticker estos stickers de allí esos cuando una compañía mueve a personas y ponen cosas en las cajas le ponen esos stickers a casi a todas las cajas a todos los muebles esto quiere decir que si contrataron a una compañía para mover sus cosas eso es una un señal no mire eso en el retrato pero este esta señal aquí es excelente me hace mucho feliz me hace feliz ese esta muy bien si ven las telalañas si ven los candados cortados si ven todo el polvazo que tiene este hay que ver hay que ver ya pesado quiero asegurarme que no se vaya a caer oh sabe que aquí ven los de la cámara le voy a ver les voy a enseñarles para que vean lo que yo veo si ven esta bolsa esta caja se está recayendo para acá desde allá arriba si le abre se va a ir si le abro se va a ir cabum para abajo pero sabe que hay que hacerlo este es un buen tonel ok vamos a la caja para allá luego le voy a abrir ¿estas tratando de jiggle? no, tengo que push this that way do you want me to help you push it? ok eso es todo para este video muchas gracias por ver no, no se crean ahorita le voy a abrir oh alright ok un momento de silencio alright, ok contrataron una compañía para mover sirven los stickers este tambien tiene un sticker sirven normalmente le ponen en todas las cajas le ponen esos stickers yeah, esta interesante mira mira la primera bolsa parece algo de militar look at that Navy, Air Force iban en los Air Force estaban en la militar wow wow vean las botas esta la otra bolsa esta bien esta muy bien ahi ya son 20, 30 ahí ya son como 30 dólares incluyendo las botas las botas son caras a lot of baby clothes 20 dólares ahí hay como 20 dólares pero no sé cuánto cuesta la chamarra oh ese dice 18 meses ahí se ve que hay mucha ropa arriba mira mira ok, si esta en la caja este parece que esta en la caja aqui estan las otras partes pense que va a estar bien este me gusto que bueno que noté que se miraba que era una compañía que nos movio que bueno que si era eso me gusta completamente ciego le tiramos mas o menos nomas se miraba como asi pero yo pienso que mas una vez que compre uno lo mas que va sabiendo mas o menos mas o menos como es esta cosa y por eso supe que me pareció pues que era una compañía que nos movio y normalmente cuando alguien cuando una compañía mueve a alguien quiere decir que tiene dinero porque no esta barato especialmente por un 10x10 que un 10x10 cabe una toda una casa como de dos o tres camaras me parece so yeah yo pienso que esta caro unas veces cuando unas personas estan en la army yo pienso que parece alguien me puede corregir si digo mal pienso que la army paga para que se mueva es caro para pagarle a alguien para que los mueva pero ya me tengo que ir disculpen nada para ustedes va a ser como nada me necesito que ir ahorita y voy a tener que regresar por esta esta interesante quieren ver en una caja al menos hay que ver este no es un stroller si ve que empaquetan todo cuando se mueve alguien empaquetan todo pero a lo mejor tenían unos niños o algo es un árbol de navidad parece hay que ver una caja a lo menos estoy cortando con el candado y normalmente cuando la compañía me mueve usan bastante papel eso le abre y es bien mucho papel y lo más va a ver como una o dos cosas ve ve lo más hay de estos este 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 lo más hay bien muchos lobos en el remate no coyotes ok pero las compañías que mueven a personas normalmente así no la hacen usan bien mucho papel y pues le cobran a las personas por el papel y usan demasiado pero yo voy a hacer porque yo he comprado de bueno con cajas cuando se mueven es unas cajotas y no más hay unas cosillas allá adentro me gusta me gusta nunca sabe lo que va a venir adentro es una montaña que chido man va a estar divertido esto voy a tener que regresar para atrás a ver que más va a ver nos vemos un ratito otro día nos vemos ok es otro día aquí estoy gracias a Chato me está ayudando a grabar él quería agarrar una idea a ver como es aquí lo del storage ahorita vamos a ver a ver que encontramos parece que hay muchas bolsas de ropa de niño todas estas bolsas solo las voy a agarrar y las voy a meter para allá y cuando empiece con las cajas si se mira algo interesante les dejo saber esta bolsa de militar dice bag flyers helmet que quiere decir que era como un casco un casco como de alguien que volaba si si es como un casco que alguien que volaba está bien saben que estoy notando las cajas esas están abiertas no me gusta eso pero a ver ok aquí está una cachucha esta está dice stevens se mira interesante en la caja está o Stetson no Steven es una Stetson es buena marca y es cuesta mucho dinero las cajas las cajas películas Playstation 2 Game of Thrones igual se mira bien la cosa se mira limpia se mira bien la cosa se mira limpia que será esto Legos que se para una casita para Halloween o algo ok si viene esta cajita se siente pesada va a hacer poker chips ¿verdad? para jugar si nada no 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 río río no es interesante no sé si sea plata normalmente la plata es bien blandita y si ve como se dobla no se mira tanto como plata no ya ya pienso que es ver si es buena ok es una Nikon Nikon Qpix L110 ok está bien 12.1 megapímetros ok muy bien la única cosa de las cuando compran lo que tienen de las compañías lo mueven necesitan chequear todo el papel porque unas veces unas veces agarran los cajones como los junk drawers que tienen muchas cosas los cajones los agarran los sacan y además lo avientan aquí en la caja necesitan chequear todo bien y envuelven todo todo eso por un vasito es una carriola parece que es un chest como para los juguetes para los juguetes Es una Spider, Spider's your brand, no? Yeah Es una Spider, es un poco de olvida, ¿eh? Uh-huh Es una Spider para tirar las bolas de pintura Uh, ahí se ve una caja de joyería Wow, parece, parece A ver Ah, no, eso Es tan malo, ¿eh? Como una china Para tirar, es de polo ¿Has visto? No Yo no había visto algo así Es diferente Ah, se ve que... Ah, no, no se ve Ya lo estaba tirando y le dice Old clock Que dice Reloj viejo Reloj o what's the clock? Reloj Reloj viejo Vamos a ver qué es No está tan viejo Voy a tener que chequear a ver cuánto cuesta Pero Se mira Más o menos completo Necesito encontrar las pesas Ahí vamos Una pintura Cintia No sé si valga Pero Las pinturas siempre me gusta chequearlas ¿Qué será eso? Oh, eso no Oh, eso no Lo que hace es que se da vueltas Y luego se ven los colores Y luego se ven los colores No, no está marcada No, no está marcada Pero la base por la lado Los colores Esos son grandes ¿No? Sí Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si pueden ver ¿Qué dice o no? ¿Se vean o no? Sí ¿Se vean o no? Sí Eso parece que está nuevo Ok Final Fantasy Oh, eso es heal ¿Está sellado este juego de Final Fantasy? Ah, no, no juego Eso más el sonido That sucks El puro sonido Final Fantasy Oh, eso es para Wii U, ¿no? Uh-huh Eso es lo de abajo para un Lo de abajo, ¿no? Para un Wii U So, ojalá que encontremos esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para tu iPod Try to listen Take your wife No está bien, apenas salió la película de Lion King Or Warcraft Oh, ¿eh? ¿Ven eso? BAM Wow, that's crazy Este está Este puede valer dinero Normalmente Está solo el Sega Genesis Normalmente no tiene esto Normalmente no tiene esto Uh-huh So, este puede tener buen valor No sé exactamente Pero voy a tener que chequearlo Mi hermano sabe de esto So Está interesante esto Yo nunca había encontrado uno de estos Siempre Si ha encontrado estos Pero Con este Al lado Nunca will think it's worth Never seen it Hasta dice Chato Que nunca lo ha visto Y Sabe que Yo nunca lo he visto tampoco Pero yo pienso que vale dinero Porque Él nunca lo ha visto Yo nunca lo he visto Se mira interesante No sé cuánto cuesta este Pero me gustó que encontré esto ahorita Este carrito Si ven que está en chino Una de esas cosas así que están en China Valen buen dinero Retratos digitales Uh-huh Ahí está en la caja Parece que está nuevo Ahí está Ok Nos vamos a tener que ir Otra vez Porque Tenemos una emergencia Más o menos que pasó Y Pero antes de irnos Chato que quería mirar A ver que está aquí adentro Vamos a ver ahorita A ver que tiene Todo se ve interesante Se ve limpia la cosa man So Voy a tener que regresar Pero antes de irnos Hay que chequear aquí Ah no Se siente limpio O sea lo que sea Nah Es como de cuando se casaron Está bien No se ven muchos muebles Es bueno eso Yeah No se ven muchos muebles Está bueno eso ¿Sabes qué? Aquí está otro ¿Si ven? ¿Si ven? De que si Uh-huh So a lo mejor colectaban esto Alright Willow tree Se siente pesado Como si es de madera O algo Está bien Aquí es Se lo dibujado Ese señor lo dibujo Hizo buen trabajo A lo mejor le gustaba Anime a estas personas Si les gusta el anime Si hay figuritas Una figurita Vale buen dinero La nueva marca Willow tree Dice nuevo papá Delight by freedom By thomas Kincaid Library edition Dice edición De librería Hecho en Estados Unidos Y lo hicieron para home interior So it's home interior No está muy caro Pero Se mira que está buen hecho Hay que ver que es este Yeah Es un cheery machine Para el café Ok Está bien Apenas entramos aquí poquito Si ven Agarramos las bolsas de arriba De ropa Solteamos aquí poquito Todavía falta todo esto No sabemos que vamos Que más vamos a encontrar Confortunadamente Me necesito que ir So aquí voy a acabar Esta primera parte del video Porque no quiero hacerlo Muy largo So Muchas gracias por este video Nos vemos en el otro episodio Que no nos digan Nos vemos por la otra Que no se olvide de divertirse Adiós